¿Cuándo se usa itch en inglés? Prestemos atención como siempre. Mira, aquí te presento tres frases. Cada estudiante tiene un casillero. Número dos, cada libro en el estante es diferente. Número tres, cada uno de ellos recibió un regalo. La pregunta es, ¿qué tienen en común y qué tienen de distinto? Lo que tienen en común, por supuesto, es la palabra cada. ¿No es así? Que seguramente tú lo conoces como every. Pero el día de hoy vamos a modificar un poco. En un rato te digo lo que tienen de distinto. En vez de utilizar la palabra every, vamos a utilizar la palabra itch. Escucha cómo suena, itch, itch. Así como la I latina que nosotros conocemos en español, itch. No te compliques la vida. ¿Cuándo utilizamos itch? Usamos itch cuando hagamos referencia a todos los miembros de un grupo de manera individual. No es tan complejo, no te preocupes. Por ejemplo, si yo te digo each country, me estoy refiriendo a todos los países, pero al mismo tiempo estoy hablando de manera individual, porque estoy singularizando. ¿No es así? Each country. Each country. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a seguir una alucinante regla. Tenemos la palabra itch al comienzo. Luego vamos a utilizar a una persona que tú ya sabes que puede ser un gato, un perro, el cielo, un ser humano, etc. Luego tenemos un verbo. Y por último, vamos a utilizar un alucinante complemento. Veamos algunos ejemplos fugaces. Example number one. Each student has a locker. Nuevamente, repite conmigo. Each student has a locker. Recuerda que las palabras que terminen con er al final van a tener este sonido schwa. Locker, father, mother, etc. Don't forget it, please. ¿Y qué significará esta frase, esta oración? Significa, cada estudiante tiene un casillero. Locker es este casillero, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente, estamos hablando de todos los estudiantes, pero al mismo tiempo los estamos singularizando. Cada estudiante. Si son 100 estudiantes, cada uno de ellos tiene un locker. Así nosotros utilizamos each. Vamos con el ejemplo número dos. Example number two. Pay attention. Each book on the shelf is different. Nuevamente. Each book on the shelf is different. Muy bien. Acá tenemos que analizar la palabra different porque tenemos también muchas palabras similares. No se dice different. No hay tres sílabas. Sino que únicamente dos. Different. Different. Algo similar sucede con la palabra interesting. Interesting. No se dicen cuatro sílabas. No se dice interesting. ¿Verdad? No se dice así. Sino que vamos a decir interesting. Como si fueran únicamente tres sílabas. Don't forget it. No te olvides de esa información, por favor. Y ahora sí. ¿Qué significa nuestra frase dos? Cada libro en el estante es diferente. Diferente materia. Diferentes temas. Dime de paso en los comentarios. ¿Qué libro te gusta leer? ¿Qué clase de libros? ¿O cuál es tu preferido? Vamos con el ejemplo número tres. Each day brings new opportunities. Nuevamente. Repeat after me, please. Each day brings new opportunities. ¿Y qué significa esto? Ya está fácil, ¿sí o no? Cada día trae nuevas oportunidades. Nota que each day, each book, each student están en singular. En ningún momento estamos pluralizando, por más que hablemos de forma general. Vamos con el ejemplo número cuatro. Example number two. Ahorita te digo la diferencia de las frases del comienzo. Each player on the team has a role. Nuevamente. Repeat after me. Each player on the team has a role. ¿Y qué significa esto? Piénsalo un poco. Presta la atención. Analízalo. Claro que sí. Cada jugador en el equipo tiene un papel. Tiene una tarea, un papel, ¿no? Muy bien. Vamos con la frase cinco. Each question must be answered. Nuevamente. Despacito. Each question must be answered. ¿Qué significa esto? Esto me lo vas a decir en los comentarios. Y ya. Te explico la diferencia entre cada libro en el estante. Es diferente. Y cada uno de ellos recibió un regalo. Acá tenemos cada libro. Each book. O cada estudiante. Each student. Mientras que cuando digamos cada uno de ellos, vamos a utilizar una expresión distinta. No diremos directamente una persona, sino each of them. Each of them. Ahí está la diferencia que existe y la expresión o la frase, la oración, cada uno de ellos recibió un regalo. Sería each of them received a present. Thank you very much. Goodbye. Bye. Subtitulado por Jnkoil